Bueno, el balance es positivo por parte de la registraduría y de todas las entidades que participamos en este comité. Realmente, por parte de los señores alcaldes, nos están ya dando todo el tema de presupuesto logístico para que la registraduría pueda llegar a todos los puntos de votación. Y realmente un tema que había de unos derrumbes en algunas zonas, ya los coordinamos y esperamos el día domingo 13 de marzo llevar a cabo en cada uno de los puestos de votación todo el proceso electoral.